Y cuánto has llorado y llega el día que estoy convencida Que tu herida estuvo en tu vida, se la han pasado Y cuánto has dolido el tiempo perdido Y cuánto has llorado y llega el día que estoy convencida Que tu herida estuvo en tu vida, se la han pasado Que tu herida estuvo en tu vida, se la han pasado Que tu herida estuvo en tu vida, se la han pasado Que tu herida estuvo en tu vida, se la han pasado Así que debo decirte algo En Cuba, incluso las cosas malas, nos transformamos en música Nos transformamos en algo que es genial De todos modos, mi mamá y su hija están juntos ahora Ella está en Boston, todos están bien, ella ya se olvidó en español Así que ahora vamos a cantar y bailar un poco con el cha-cha-cha Enseñame, hermanos Porque vuela alto 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 Se la vas a trabajar Porque vuela alto Se la vas a adelgazar Porque vuela alto Ella siempre anda volando Porque vuela, anda volando alto Porque vuela, anda, y la novia hasta moca Porque vuela alto Porque vuela Porque vuela, anda, muchachita Porque vuela, pero te ande a desmen Porque vuela alto Porque vuela alto Porque vuela alto Vuela alto Vuela alto Vuela alto Y entonces, una vez que te danas y te danas y te danas y no te danas, pero te danas un buen sonyos. Entonces, este género que estamos jugando aquí es por cha cha cha. No se llama tu cha cha cha, no. La razón por la que se llama cha 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 es porque cuando te danas, como María es danas, y le dicen cha cha cha, 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha. Y se, el son de esto, se ve así, y luego te danas. Ok, back to my story. En Cuba, cuando están hablando, hablando, detrás de tu pie, se llama eso chisme, pero el son de eso es chuchuchu. De ahí, de ahí, chuchuchu. No quiero chuchuchu. So, what we're going to say here, we're going to learn a little bit of Spanish. And we're going to say, I don't want chuchuchu in Spanish. No quiero chuchuchu. And you say that, no quiero chuchuchu. There you go. And now you say, I want chuchuchu. Yo quiero chuchuchu. So, it goes like this. No quiero chuchuchu. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a decir lo que pienso Aunque tú lo encuentres muy intenso No voy a callarme de nuevo Los años de nieve me han quitado el miedo You tell me no soy suficiente Para irme como valiente De dejarlo todo por siempre Con tanto el survival de school you created You made all those random rules To punish a people of school Con suerte lo tengo a mi madre My God, the social that protects me from you No matter how hard we can work Tú siempre te crees el mejor We came here with nothing but solito Frustración en la compuesto en songs Oh, 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 oh El, 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 el Y a mí, el, oh El, 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 el Y a mi, sana, ma El, el, el El, el, el Y a mí強 Yo, oh, oh El, el, el Y a mi, sana, ma Y a mi, sana, ma Te voy a decir lo que pienso Aunque tú lo encuentres muy intenso No voy a pegarme de nuevo a los años de nieve Me han quitado el pelo You tell me no soy suficiente Para ir a mi woman valiente De dejarlo todo por siempre Contando el sofá donde estoy inundated I'm made of those random rules To punish a plebocul No sé que lo tengo a mi madre My daughter is a thing that protects me from you No matter how hard we can work Y siempre te creces mejor I can't remember when nothing but sorry To putraciones en la convierto en truth Oh, 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 oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Y a milen, a milen Eh, eh, oh, eh, oh Mi a misa no Oh, oh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Yo soy, yo soy Ya como a la vez Yo soy, ya como a la vez Eh, eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Heel, 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 heel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!